La verdad que trabajar con la familia es un buen momento de compartir con los chicos también, que los chicos trabajen junto con los padres, no solamente trabajar nosotros con los chicos, sino que trabajar también junto con la familia, todo en conjunto. La verdad que es un momento de vínculo con el jardín y la familia, que es el mejor trabajo. Bien, ya cerrando el ciclo lectivo, como te venía diciendo, ¿cuáles son los resultados que están a la vista según tus cálculos? La verdad que es muy positivo, siempre quien se necesitó de la familia siempre estuvo y creo que hemos cumplido con las expectativas que teníamos con los chicos, de darles las clases y poder ofrecerles todo aquello que podemos. Bien, esto es una junta de la familia, por la semana de la familia, donde se han llevado las actividades durante toda la semana. ¿Piensan hacer alguna actividad, un cierre de año, un cierre de ciclo, un acto? Sí, el acto de fin de año, como se hace todos los años, con la sala maternal, la sala de tres años y este año creo que se va a realizar el pesebre.